Avila B.J. In this Mr. Fashion 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 Y b-wai ¡Suscríbete! 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 Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda Lanzá, carnalo, no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Otro nubio prefiere estar soltera Hace feeling, nunca se quede afuera Siempre estoy lo que manda en la cartera De la hija putra fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo, qué falla y duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero que Belinda lo quiera Que Belinda lo quiera Voy a ir al puerto a la disco Voy a ir al puerto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi magia Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tacho volé con una gota Y si esto fuera a viña del mar Ya tengo pa' la gaviota Una que se va y otra bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y que nada me entretengo Bajando la net y fordito sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, ni es de metiche Quiere que me encapriche pa' comer las chiches Chiche, hace tiempo le paga el switche No es que sea biche, lo que prefiero A biche que berrinche Versiones musicales Estoy puerto pa' coger Una nota cabrona Te toca en la cuenta Y te riemo una culona ¡Ey! ¡Somos! ¡Las tiros! Esa mujer cuando baila se parece a una culera ¡Ay sí, una culera! ¡Ay sí, una culera! Cuando baila se menea como una luchedona ¡Ay sí, una luchedona! ¡Ay sí, una luchedona! Lo que mueve la cintura con este reno yo vengo ¡Ay sí, mi ritmo yo vengo! ¡Ay sí, mi ritmo yo vengo! Pero los que están bailando vos tampoco son muy bien ¡Ay sí, todos son culentes! ¡Ay sí, todos son culentes! ¿Están cansados? ¡No! ¡Están cansados! ¡No! ¡Están cansados! ¡No! 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 Que se mueva la muchacha, que demuestre, que demuestre, que demuestre su alegría compalmada, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva la muchacha, que demuestre, que demuestre, que demuestre su alegría compalmada. Somos latinos ¡Suscríbete al canal! 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 Procura seducirme muy despacio Y lo reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que ya llegues quizás Que domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Te acercas sin poder resistir Procura coquetearme más Y lo reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no te abrazas ni te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Si no sabes hasta que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y lo reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás hasta que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Subversiones musicales Subversiones musicales Subversiones musicales No renunciaré A esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía Renunciaré A esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar juntos A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco procederé Ni a tus besos Y a tus besos con los que tú me haces Y a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con los que me haces Ni a la fuerza con que tú me haces Ni a la fuerza con que tú me haces caer Hacia abajo Hacia abajo Pa' la arriba 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 P.J. In this mis test fashion In this mis test fashion Pa' la arriba Pa' la arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Versiones musicales ¡Suscríbete al canal!